¡Hola, hola! Yo soy Sara Tocatuber. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y estás invitado para que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para... Toca Boca Sandra, Candy Dreams, Ángela y Toca Andrea. ¡Las quiero mucho! Y en el día de hoy vamos a tener ideas de mini diseños. Iniciamos con el primero. Aquí vamos a hacer un jardín interno. Por eso estamos colocando árboles y el nuevo paquete de muebles. ¡Correcto, mi princesa! Y también le hemos colocado estas fuentes que me parecen que son tan bonitas. ¿Y qué tal si colocamos estos estantes colgantes para colocar unas lindas y hermosas flores? Con esta alfombrita de piedra. Claro, todo tiene que ser ahí un poquito rústico porque es un jardín. A ver, ¿qué tal quedó? ¿Te gustó esta primera idea? Quédate hasta el final para que veas todas las ideas y puedas decorar tu casita. Aquí está Sophie comiendo. Vamos para la idea número 2. Aquí vamos a hacer un baño y estamos utilizando los objetos de la colección pasada. Aquí estamos colocando la ducha y los estantes para que puedas colocar tus perfumes, tus cremas y todo lo que necesites para tu aseo personal. Esta alfombrita de piedra. Fíjate que colocamos la pocetita. Ahora esta plantita que es de la colección nueva. Y esta otra planta colgante para darle un toque de frescura al baño. ¿Y qué tal? Dime si te ha gustado cómo ha quedado este baño. Por supuesto las lámbras. Y así ha quedado. Vamos para la idea número 3. Esta es como para una habitación. Pero fíjate que estamos usando objetos que son de cocina. Pero nosotros lo vamos a usar para hacer un cuarto de una dama, de una niña, de una chica. Y fíjate que en esta parte del mostrador estamos colocando objetos personales propios de una habitación. Y entonces me gustaría que cuando hagas estos diseños le tomes una foto y me los envíes a Instagram. Y si me das la autorización puedo sacar tu foto en un video. ¿Qué te parece? Hacemos las ideas de decoraciones de todos ustedes que son mis tesoritos. Ok, continuamos. Vamos a buscar ahora una alfombrita para darle más color, más luz. A ver, y ahora vamos a ubicar este cojín. ¡Y listo! ¡Cuéntame si te gustó esta habitación super astaric! Y vamos para la otra idea. Y es otro baño. Estamos usando objetos de la colección pasada. De verdad que me encantó como quedó este bañito. Bueno, le hemos colocado unas plantas y una toalla. Y aquí esta cajita para guardar cositas que se necesiten para nuestro aseo personal. O mejor dicho, para el aseo personal de tu personaje. Mira esta toalla. Aquí champú, cremas y todo lo que necesites. Pero creo que ha llegado el momento de que le des like y te suscribas al canal. Para que seas la primera o el primero en recibir notificaciones de nuestro canal. Cuando subamos un video. Gracias princesita. Bueno, y vamos a la próxima idea. Este hacks de decoración lo puedes usar en una sala. Lo puedes colocar también en una habitación. Todo depende de donde quieras. Porque vamos a colocar un televisor, una mesa. Y fíjate lo que hemos colocado en el fondo. Aquí al costado vamos a colocar estas lámparas. Para que nos dé mucha luz. Por eso te digo, puede ser usado tanto en una habitación como en una sala. Y listo, así ha quedado. Ahora estamos colocando los objetos decorativos. Encendemos las luces, el televisor. Pero se me ha ocurrido que podemos colocar una alfombrita. También vamos a ubicar dos butacas y una mesita. A ver que tal se ve. Mira, precioso. Y la siguiente idea o hacks de decoración. Si es para una habitación. Y entonces vamos a colocar aquí estos closets. Que son de la nueva colección de Local Shop. A ver, vamos a buscar dos gaveteros. Y mira, me encanta como se ven estos closets. Ahora las alfombras. Vamos a ver que tal se ve con este color. Por supuesto, como es la habitación, vamos a colocar aquí la cama, un gavetero y unos lindos y hermosos cuadritos. Pero ha llegado el momento de que te suscribas si no lo has hecho. Para que así seas la primera o el primero. Que le lleguen las notificaciones de los videos. Y no te pierdas ninguno de nuestros diseños, de nuestras historias. Ok, continuamos. Fíjense, colocamos aquí un mueble, una mesa, una lámpara. Ay, de verdad que esta decoración me ha gustado muchísimo. Fíjate, ya la hemos llenado de ropa, de perfumes. ¡Qué hermoso! Dime cuál de todos estos hacks te han gustado. Bueno, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete. Chau, chau, que Dios te bendiga.